8.45 tomamos conocimiento hoy en Salta y Ruchi, este accidente cual fue protagonizado por un camión, este tipo de elevador, perteneciente al municipio local, iba conducido por un tal señor Martínez, de 63 años, y el otro vehículo involucrado, una bicicleta de hombre, en la que se conducía el señor Rivarola Nancy Alberto, de 76 años, ambos conductores domiciliados en esta ciudad. A raíz de ello, el señor Rivarola, como consecuencia de las lesiones recibidas, dejó de existir prácticamente en forma instantánea. En el momento, según lo que nos manifestaba, el facultativo policial nos manifestó que ya prácticamente había llegado sin vida al hospital de Gran Pastero. Fue trasladado, evidentemente, pero ya sin vida. Lo que más o menos nosotros tomamos en el lugar de algunos testigos ocasionales de este lamentable hecho es que los dos venían por salta, en el mismo sentido de circulación, y los dos doblaron hacia Rucci, por Rucci. Al parecer, el camión encerró a la bicicleta, y bueno, evidentemente ahí fue cuando lo invistió, y bueno, le ocasionó lesiones bastante importantes, que es, digamos, producto de su deceso. Como se dice, lo ha pasado por encima, porque evidentemente la bicicleta está totalmente destrozada, y bueno, y por las lesiones que recibió el señor Rivarola, bueno, evidentemente sí, lo ha pasado por encima del cuerpo. ¿Quedó demorado el camionero? El camionero, por directiva de la Fiscalía, quedó detenido por el supuesto autor del delito de homicidio culposo, así que después, bueno, proseguirá con las actuaciones. Gracias.